Hola amigos, hoy os traigo un coche de película, como no, en este martes de carnaval de maestros teníamos pensado disfrazarnos, pero no pudo ser por problemas técnicos da igual, hoy os traigo un vídeo especial con Kit le hemos actualizado a Android Auto, para ponerlo en la última tecnología pero sigue teniendo las mismas características que en la serie, así que os las voy a mostrar que sepáis que el coche está conducido, como no, por Michael Knight pero vamos, mi intención es que veáis lo espectacular de este coche ahí va, me ha torcido un poquito vamos a pillar la recta de Monza y lo primero, enseñaros la super velocidad, que no recuerdo como se llamaba porque el turbopropulsor era que, uh, saltaba, ¿no? pues fijaos la super velocidad ¡Vamos allá! bueno, me quedo sin recta me voy a saltar la Chicane para mostraros otra de las características espectaculares que tenía este coche que era el turbopropulsor ya, nos hemos hecho muy mayores, ¿no? turbopropulsor venga, una dos y tres ¡ah! ¡wow! socio, lo he controlado lo he controlado y la última de las características y no menos importante el ocultar la matrícula para que no sepan quiénes somos jajaja bueno, os cantos el coche no, pero queda 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 la última no es la no es no es la final ¿os acordáis que cuando ehm tenía que meterse por lugares muy angostos se dividían dos bueno, aquí este no se puede dividir en dos pero sí se puede poner sobre dos ruedas o por lo menos intentarlo ¡fijaos! jajaja ¿qué os parece? ¿eh? me he encontrado la potolana pero bueno os voy a poner la RP porque veo que os voy a poner aquí me intenté poner la RP pero como no habéis podido ver lo rápido que corre y tal os voy a poner la cámara exterior y le voy a dar la super velocidad vale ahora sí ponemos la RP para que lo veáis vamos allá fijaos que espectacular le voy a poner la cámara lenta le voy a poner la cámara lenta fijaos 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 mirad como le sale todo amigos este se merece un drone cam vamos para allá drone ¡ay, ay, ay! que se me va ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¿por qué no me enfoca bien esto? vale ahí estamos vamos para allá venga despacito mirad, mirad como se le abren los alerones tío es espectacular pero es que de delante mira, mira guau qué pasada aquí unos detalles fijaos, eh espectacular, tío y ahora se mete otra vez no creáis que hostia, eh vamos a darle vamos a darle para entrar retrobobina por favor el sonido es molesto de narices pero lo importante es a ver, a ver, a ver dale, dale, dale venga guau ¿no? ya se ha pasado espera baja era aquí venga venga un poquito menos mira, mira es que es espectacular, tío toma como le sale ahí mágicamente todo, eh Michael, socio hostia, la encalda el cabo el pelo, eh vale, adiós